Ahorita, pero ahora quiere saber la receta para recuperar su cabello. Matías nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Matías. Hola, Maracha. ¿Qué tal? La base de gelatina. ¿Cómo es? La base de gelatina, sí. ¿Cómo se supone que yo recupero mi cabello? Me hago gelatina y me meto a la refri. A ver, te cuento el proceso de la gelatina. Por favor, por favor, para entenderlo. A ver, es un poquito feo, pero lo voy a explicar para que vean por qué la gelatina es buena para el cabello. La gelatina se hace a base de hervir los huesos de la vaca, el cuero del chancho y de la vaca, ¿verdad? Sí. Entonces, en el momento que se va hirviendo y todo, va saliendo el colágeno. Ya, ok. El colágeno es la proteína principal del cuerpo, obviamente, del cabello, de las uñas, de todo. Entonces, después de un proceso, queda el polvo, que es la gelatina sin sabor. Esto es colágeno puro. Claro, que es lo que nosotros conocemos. Que es lo que conocemos como gelatina, ahí hay colágeno. Mira tú, qué bueno. Y el colágeno ayuda a reconstruir la hebra capilar, las uñas, la piel, todo. Me gusta, me gusta. ¿Y cómo hacemos este tratamiento? Vamos a poner una taza de agua caliente en un recipiente. Vamos a poner una cucharada de gelatina. Tengan cuidado de que se va a hacer, en cualquier momento se hace duro. Y una cucharada de sábila. Previamente pelada, lavada, el líquido amarillo hay que retirarlo. Y una vez que queda la pulpa de la sábila, eso es lo que usted puede licuar. Lo mezclamos, lo mezclamos bien. Porque hay que diluirlo bien, bien, bien. ¿Y eso cuántas veces o cómo lo debería aplicar, María? A ver, vamos a aplicarlo, de raíz a puntas. De raíz a puntas. Eso no me va a traer un problema, por ejemplo, con las personas que tienen o caspa o que tienen, por ejemplo, que tienen exceso de grasa en el cuero cabelludo, no hay ningún problema. No, ¿por qué? Porque la gelatina no tiene propiedades grasosas. Y la sábila, por sí, se puede confundir un poquito con la cuestión de la grasitud. Pero en realidad la sábila no da grasitud al cuero. Entonces, con una brocha, ya sea de esta o una más grande, humedecemos. Y vamos a aplicar. Aquí en la muñeca, desde la raíz. Hacia abajo. Hacia abajo. Vamos a ir aplicando siempre, humedeciendo todo el cabello. Esto de aquí, ¿cuántas veces lo podría repetir, Matías? De dos a tres veces al mes. Al mes. Al mes. Quiere decir que dos a tres veces al mes. Pero, ¿esto también sirve para las mujeres que tienen el cabello muy churrudo, que tienen el cabello muy ondulado y lacio o no? Sirve para todo tipo de cabello porque el tratamiento es para los cabellos quebradizos. Quebradizos. O sea, que los cabellos cinturados, esto le vendría... Cinturados de rubio, es espectacular. Les vendría fantástico. Muy bueno el tratamiento. O sea, que esa sería una de las alternativas. Cuando yo lo aplico, ¿cuánto tiempo debo proporcionarle calor, debo envolverlo en una toalla? Podemos envolverlo en una toalla. Ya. Recogemos todo, después del proceso recogemos todo. Ponemos una toalla, una funda o algo y lo dejamos de 10 a 15 minutos. Ya. Y lo enjuagamos con shampoo y acondicionador. Ah, ya, ok. O sea, esto es previo al lavado. Sí. Ya, previo al lavado. Entonces, eso quiere decir que es agua tibia, una taza de agua tibia o caliente, más bien porque tiene que disolver la gelatina. Una cucharadita de gelatina. Sin sabor, ¿eh? Sin sabor. Y una cucharadita, sí, porque si tiene el cabello rubio y utiliza una gelatina de fresa, creo que no le va a quedar muy bien. Pero ahí sí va a tinturarse el cabello. Y dos cucharadas de sábila previamente lavada y la pulpa la licúa y lo que hace es mezclarlo. Y con una brocha, que en este caso puede ser cualquier tipo de brocha que tengamos en casa. Con los dedos la puedes aplicar. También se puede aplicar. Estaba pensando también que lo podemos poner en un atomizador y podemos aplicarlo directamente en todo el cabello. O sea, este no es un producto, como decía Matías, no es un producto que usted lo va a hacer y al día siguiente lo va a poder aplicar. No, porque la gelatina lógicamente va a buscar en algún momento cuajarse, como decimos nosotros, que lo que necesita es condensarse. Entonces, eso no lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es en el momento en que se lo va a aplicar, lo va a realizar y luego se lo deja. O con una toalla o con una funda, se lo pone durante 10 a 15 minutos, dependiendo del tiempo que usted tenga disponible. Y luego lo retiramos con agua fría o con agua tibia. Con agua tibia. Con agua tibia y luego shampoo y rinze. Shampoo y rinze. Ahora, no se excedan de la gelatina, porque sí se va a cojar muy rápido esto y se va a hacer como un gel. Claro, y ahí no sirve. Y ahí no sirve para nada. Otra cosa, sí tienen que diluirlo en agua caliente, no en agua fría, porque si no la gelatina no se diluye. Exacto. Quedan grumos y no va a ser la misma acción en el cabello si es que está con grumos o está hecho polio todavía. Claro, exactamente. O sea, miren, aquí como tenemos aire acondicionado, miren lo rápido que se cuaja la gelatina. Entonces, ahí ya no le serviría el producto. Así que trate de precisamente utilizar el agua tibia. No se va a echar el agua recaliente en la cabeza, ¿no? Pero a medida que usted la va a ir disolviendo y le pone la sábila, entonces la mezcla y la aplica. Ahora, para todo tipo de cabello, como dijo Matías. Exacto. Y para todo tipo de cabello que ha pasado por un proceso de un tratamiento o tinturado, ¿cierto? Exacto. Porque es para cabellos quebradizos. Quebradizos. Me gusta. Dos a tres veces al mes. Los datos de mi querido Matías están en el Twitter oficial del Club de la Mañana, que es rts-yclubc. Si se quiere asesoramiento y tratamiento precisamente para su cabello y para lucir bello y radiante, Matías siempre la va a recibir con una sonrisa de oreja. Es lo más simpático.